Ahora sí, ese es el cuarto DIY de suéteres que cumple lo que les prometí, que ya no iban a ser tres, sino cuatro. Puedes checar todos los demás videos si así tú lo gustas. Y te comento, del lugar donde yo soy no hace frío, frío, matador. De hecho hace mucho calor y hoy está nublado, pero normalmente hace mucho calor. Y entonces yo le decía a mi mamá, mamá, ¿hago el otro suéter? Porque pues me da pena seguir hablando de frío cuando hace calor. Y me dijo, hay otros lados donde está, hay, hay otros lados, hay otros lados donde está haciendo frío. Y bueno, así de que coméntame si abajo, coméntame si abajo, coméntame abajito si en el lugar donde tú vives hace frío. Y pues vamos con el siguiente DIY de suéteres. Vamos a necesitar estoperoles. Pintura negra textil. Y un molde de papel cascarón. Yo en este caso, pues hice mi cruz. Vamos a empezar haciendo la cruz. Y yo la verdad no la hice, la terminó haciendo mi hermana porque a mí me quedó súper extraña. Luego voy a recortarla con el exacto apoyada de la regla y apoyada de unas tijeras. Lo importante no es la cruz de adentro, lo que rayé, sino lo de afuera. Que quede lo más perfectamente recto posible. Y ahora con el molde empezaré a rellenar mi cruz. Recuerda poner periódico debajo de tu suéter para que no se ensucie la mesa ni se ensucie tu suéter. Yo para acelerar el proceso utilicé la secadora. Cuando veas que está totalmente seco y la pintura no se te embarra en tus deditos, vamos a empezar a poner los estoperoles. Bueno, mi decisión fue ponerla solo en la mitad. Si tú gustas ponerla en toda, adelante. Este video está súper fácil y súper rápido. Lo más tardado es la secadora. Y pues nada, espero que te guste y que te suscribas al canal, que le des like, que comentes. Y también que cheques las demás cosas que están ahí abajo, los links. Te dejo un besote y un abrazo y nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado. Te dejo... ¡Ay, no! ¡No!